Desde la puesta en marcha del piloto de reapertura de playas en el municipio de San Antero, en las costas de Córdoba, un total de 3.750 turistas las han visitado, confirmó en exclusiva a la razón.co el capitán de la Dimar, Juan Pablo Huertas. De ese total, al menos 3.000 turistas fueron a disfrutar de las playas pilotos habilitadas, mientras que otros 750 la zona de manglares de la bahía de Cispatá. La Dimar y las autoridades locales trabajan en la verificación y los controles conforme aumenta el flujo de turistas hacia las zonas de playa. Hay aforos máximos permitidos de 560 turistas en las playas piloto y se debe mantener siempre el distanciamiento físico. El sector hotelero reporta una nueva dinámica desde la llegada de visitantes y poco a poco se ha ido reactivando la economía asociada al turismo. Hemos realizado o ha realizado actividades marítimas de 67 embarcaciones. Todas estas actividades se han hecho dentro de los protocolos que se forman establecidos en el Comité Local de Playas y los controles y verificaciones que realizan por parte de los inspectores de la Capitanía de Puerto Rico. El capitán de la Dimar, Juan Pablo Huertas, envió un mensaje a los turistas para que acaten al pie de la letra los protocolos y las recomendaciones dadas por las autoridades y así prevenir el contagio de COVID-19 en esta etapa de reapertura.